Con cariño Tuve unos días acostado, yo estaba enfermito La mujer que me atendía, todo lo que le pedía Ella se hacía a la sola, le pedía comida Me daba bebida de abusadora Bebida de alcohol, pa' matarme, tan mala Un día yo me puse malo Me dije mami, apura, gájame una pastilla Me dio una botella de abusadora Abusadora, abusadora Una botella de ron Abusadora, abusadora Ella quería verme muerto Un día yo estaba contento Te dije ven dame un beso, ella agarró un bate Me cayó abastazo, de abusadora Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Cuando me estaba sanando Yo le pedí una cerveza, agarró una cuchara Me dio por la cabeza, de abusadora Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Esa mujer es mala Un cariño Para Rosa Porra y Junto Cuarto guate Cuarto plaza Miguel ¡Felicera! 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 Un día yo me puse en valor Me dije, mami, apura, dame una partilla Hay una botella de abusadoras Abusadoras, 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 abusadoras Un día yo estaba contento Me dije, ven, dame un beso Ella agarró un bate Hay una botella de abusadoras Abusadoras, 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 abusadoras Y cuando yo me sané Me iba a ir de la casa